Yo siempre he querido ser un papá, y déjame decirte que me encanta. Mark Wahlberg y Will Ferrell traen a México su Guerra de Papás. Presentarán en México la premiere el próximo lunes 25 de enero. Las estrellas prometen una tarde de diversión y para ello invitan al público a asistir al preestreno a través de un video. ¿De qué se trata? Maritud de que ese hombre es mejor que tú en todo. Bueno, estás muy contento de decir eso, gracias. Guerra de Papás es una comedia familiar en la que Brad, un tranquilo ejecutivo de una estación de radio, lucha por convertirse en un gran padrastro. Pero su vida se vuelve un caos cuando llega Dusty, el rebelde y aventurero padre biológico de los niños, dispuesto a quitarle el cariño de los pequeños. Guerra de Papás se estrena el 29 de enero. Para 7-24 espectáculos, Norma, Angélica, Perón. Un fan de la felicidad va a obtener la oportunidad de disparar a la mitad. Esto es para Dylan y Megan y Sarah y Dylan, porque no hay nada más que eso. No hay nada más que eso.